Manejo de herramientas manuales En esta clase aprenderás a manejar las herramientas manuales más utilizadas en la construcción, tales como martillo, cerrote, arco de segueta, entre otras. Al usarlas, debes tomar medidas de seguridad y utilizar tu equipo de protección, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Uso del martillo de carpintero Se utiliza para golpear algún objeto, para causar su desplazamiento, deformación o ruptura debido a la fuerza que se aplica. Por ejemplo, para colocar un clavo sobre un objeto de madera, toma el martillo por el extremo final del mango para que el peso de la masa de hierro ejerza fuerza y reduzca tu esfuerzo. Con tu otra mano, sujeta el clavo e inclínalo un poco hacia adelante en la zona que será colocado para que no se mueva y se fije después del primer golpe. Hecho esto, suelta el clavo para evitar accidentes. Uso del cerrote Para realizar cortes en madera, aplica la técnica correcta al usar el cerrote. Lo primero que debes hacer es apoyarte en un banco de trabajo o un soporte adecuado que te permita sujetar la pieza para que no se mueva. Después, toma el cerrote por el mango, haciendo un ángulo de aproximadamente 45 grados con la madera para facilitar el trabajo y comenzar a cortar. Los dientes del cerrote están dispuestos hacia adelante, por lo que la fuerza debes ejercerla en esa misma dirección, esto es, cuando empujes el cerrote. Cuando éste regresa hacia ti, no corta absolutamente nada. Sujeta el cerrote de manera firme y evita doblar la hoja. Uso del arco con cegueta Esta herramienta sirve para realizar cortes en varillas, alambrón y plásticos como PVC. Para cortar un tramo de varilla o acero, lo puedes hacer de dos formas. La primera es tomando el objeto con una mano para que no se mueva y con la otra, toma el arco para hacer el corte. La segunda es prensar la varilla en un tornillo de banco y tomando con ambas manos el arco por sus dos extremos. Los dientes de la cegueta tienen el filo hacia el frente, por lo tanto, debes ejercer la fuerza en ese sentido, ya que al hacerlo hacia atrás, se desgastará rápidamente. Cuando cambies la cegueta, los dientes tienen que estar hacia adelante. Uso del gancho amarrador Se usa para anudar el alambre que une las varillas en un armado, ya sea de castillos, parrillas o muros. Para sujetar una varilla a otra, necesitas amarrarla con un tramo de alambre. Dobla este primero en forma de U, hasta que sus puntas sean iguales. Después, colócalo detrás de las varillas e introduce el gancho dentro de la U. Ahora, el otro extremo del alambre lo unes al gancho para girarlo y hacer el nudo. Uso de la cuchara de albañil Se emplea para aplicar y manejar la mezcla, por ejemplo, para colocar cemento o yeso en un muro o para colocar una pared de tabiques. En este caso, deberás hacer lo siguiente. Toma un poco de mezcla con la cuchara y colócala sobre la superficie donde se pondrá el tabique. Asienta este, presionándolo suavemente para que se adhiera. Y por último, retira el exceso de material con ayuda de la cuchara. Esta herramienta es muy útil. Practica con ella para desarrollar tu habilidad. Uso de la cizalla manual Se utiliza para cortar alambre, alambrón o cable de acero. Para cortar un tramo de alambrón con la ayuda de la cizalla, coloca el objeto a cortar sobre un banco de trabajo y sujétalo para que no se mueva. Toma los dos extremos con cada mano y coloca el alambrón dentro de los filos. Hecho esto, cierra la cizalla con fuerza. Ya que necesitas las dos manos para realizar el trabajo, es recomendable que cuentes con ayuda. O fijes bien el objeto para que te permita hacer el corte libremente. Uso del pico Para usar el pico, lo primero que debes hacer es tomarlo con las dos manos, una al inicio del mango y la otra al final. Esto te ayudará a ejercer menos fuerza para realizar el trabajo. Debes subirlo a la altura de tus hombros y dejarlo caer, sin soltar la mano que sostiene el final del mango. Utiliza el extremo que termina en punta para cavar zanjas en terrenos duros y remover piedras, mientras que el extremo ancho es usado para materiales blandos y sueltos. Uso de la pala Se utiliza para excavar o mover materiales. Debes tomarla con las dos manos, una al final del mango donde tiene el apoyo y la otra antes del final. Debes inclinarte y hacer fuerza sobre el terreno, con la pala. Si este es muy duro, puedes enterrar la cabeza de la pala con el pie. Resumiendo, en la construcción, dispones de una gran variedad de herramientas manuales apropiadas para cada tipo de trabajo. Por ejemplo, para la excavación, requerirás de la pala y del pico. Para el armado de elementos estructurales, dispones de sisaya, amarrador y el arco con segueta. Para levantar muros de tabique, cuentas con la cuchara de albañil. Gracias por ver el video.